Bien, hoy toca un video muy pedido por mucha gente y pues nada, tenía pendiente para subirlo y hoy es el día, por otra parte y para empezar el video, quiero darles las gracias por todo el apoyo que le están dando a cada uno de los videos, no olviden que pueden dejar en los comentarios que otras variantes de otros vehículos quisieran que les traiga, ahora si, sin mucho mas relleno vayamos a ver el primer auto. Bueno, como primer auto tenemos al Rancher que es el principal de este video, ya que este video trata de este coche y por lo tanto tenía que aparecer primero, en la misión Lure podemos conseguir este coche a prueba de fuego, balas y explosiones, algo así creo que era, sinceramente no me acuerdo bien ustedes rectificúenme, por otra parte este coche siempre vamos a encontrarlo por las zonas del campo y desierto, algunas pocas veces cerca a las ciudades que están cerca a ellas, no se si me haya explicado bien, pero bueno, si o si, van a encontrarlo en las zonas que les dije, vayamos a ver el siguiente coche. Como segunda variante del Rancher, tenemos al Sandking, en esta ocasión este es un coche raro porque solo tiene una ubicación, no podemos verlo por la calle, ni tampoco en misiones, tengo un video hablando de vehículos raros donde este aparece, por cierto me quedé en la parte 8 y me faltan subir dos mas, quizá pronto lo hago solo que me toma mucho tiempo estar investigando sobre los coches, me gusta mucho este auto porque tiene alerones y en la parte delantera, tiene eso que hace pasar aire que no recuerdo como se llama, en fin, creo que ya dije todo lo que tenía que decir sobre este auto, vayamos a ver el siguiente. La tercer variante de este vehículo es el FBI Rancher, es un poco mas grande que el Rancher común y en este auto pueden subir hasta 4 personas, como saben lo podemos conseguir únicamente teniendo 5 estrellas de búsqueda, este auto lo pidieron mucho en un video anterior donde hice los vehículos policiales, pero no lo llegué a poner porque estaba leyendo y vi que el FBI no eran policías, por esa razón no lo puse, no se si estoy en lo correcto y quisiera que ustedes me digan, por otra parte, este auto siempre será de color negro y vamos a poder hacer las misiones de vigilante, es muy rápido por si no lo sabían, en fin, sigamos con el otro auto. Y ya como última variante y para terminar el video, tenemos al Ranger, posiblemente el auto mas famoso en comparación con el Rancher, o sea me refiero a que la primera vez que lo vieron se dieron cuenta que es el mismo, solo que cambia la pintura que es de policía, este auto al igual que el Rancher, siempre vamos a poder conseguirlo en el desierto y el campo, si estamos en diferentes ciudades lo vamos a poder ver solo si estamos cerca, no he investigado si este coche tiene ubicaciones en especifico pero bueno, agradecería que ustedes me lo digan en los comentarios. Y fin, espero que el video les haya sido entretenido o al menos informativo, no olviden que pueden dejar un like y suscribirse, con eso estaría muy agradecido sinceramente, por otra parte si tienen alguna duda o quisieran decirme algo, pueden hacerlo mediante mi Instagram ya que siempre respondo por ahí, de pasada pueden seguirme jaja, pero bueno, supongo que eso fue todo por hoy, comenten lo que quieran para leer comentarios jaja, en fin, ya no tengo mas que decir, nos vemos en otro video, chao.